En este vídeo vamos a hacer una blusa sesgada así que para eso voy a utilizar esta tela que es un chalice, tiene 1.20 de largo por 1.50 de ancho, entonces vamos a doblarla por la esquina así como les estoy mostrando para cortar la blusa. Les quiero explicar algo para que lo tengan en cuenta al momento de cortar, qué pasa que a veces cortamos un lado y cuando vamos a cortar la otra parte de la otra esquina nos queda muy corto y no sale porque utilizamos mucha tela de este lado, entonces para que puedan sacar la cuenta y saber qué cantidad de tela deben utilizar de un lado les voy a explicar, vamos a medir la tela de una esquina a la otra esquina así en diagonal como les estoy mostrando. Entonces aquí hay 1.50 que es lo que tiene la cinta métrica de largo, ahí voy a poner el dedo o una marca y de ahí en adelante sigo marcando hasta la otra esquina y aquí tiene 48 centímetros, por lo tanto tiene en total 1.98 centímetros, la mitad son 99 centímetros, entonces 99 centímetros es lo que debemos utilizar para cada lado de la tela al cortar la blusa. Entonces si quieren pueden marcar en este caso pues 99 centímetros, ahí marcaríamos para saber que de ahí no nos podemos pasar porque luego la otra parte no nos va a salir completa. Ya ustedes lo que deben hacer es utilizar este mismo método con la cantidad de tela que ustedes tengan, entonces en esta ocasión pueden utilizar como molde una blusa o una camiseta que sea de su talla y la van a doblar así de esta forma uniendo los costados, la van a ubicar aquí que la parte del escote quede hacia el doblez de la tela y voy a abrir sólo en la parte de abajo, la parte del escote debe quedar exacta, ahí no le van a ampliar nada, aquí abrí unos 15 centímetros, ustedes pueden ampliar más si lo desean y vamos a marcar aquí donde termina la sisa y también vamos a marcar acá en la parte de arriba, en este caso yo voy a hacer la blusa de tiras pero si ustedes la quieren hacer con la sisa normal hasta el hombro entonces la pueden hacer pero voy a marcar hasta aquí para que no llegue hasta la parte de arriba y voy a marcar aquí donde quiero el escote, en caso de que quieran el escote más profundo lo pueden hacer como ustedes deseen, así que voy a marcar también el costado y ahora puedo quitar la blusa, voy a dibujar aquí la sisa desde donde marqué, aquí les marqué con un color más fuerte, espero que lo puedan ver, entonces hasta aquí llega el escote simplemente voy a terminar de dibujar la sisa pero antes voy a entrar en esta parte unos 4 centímetros porque como esta parte está sesgada entonces el escote me va a quedar muy amplio por eso voy a entrar un poquito y también voy a terminar de dibujar la sisa y aquí ya tendríamos el escote listo, así que voy a medir los 99 centímetros que recuerden que habíamos sacado la cuenta, hasta aquí debe llegar la blusa, de ahí hacia arriba pues el largo que yo desee pero de ahí de esa marca no me puedo pasar, así que simplemente voy a hacer una marca en la parte de abajo, si quieren la pueden hacer un poco curva en el costado o la pueden dejar recta como ustedes deseen y ahora sí podemos cortar, en caso de que quieran hacer un vestido simplemente van a utilizar más tela, como les dije aquí estoy utilizando 120, así que pueden comprar dos metros y les sale para un vestido y voy a doblar ahora del otro lado la otra esquina igual como habíamos doblado la otra parte, entonces unimos los extremos así como les estoy mostrando y vamos a utilizar la parte que hemos cortado para cortar el otro lado, entonces lo ubican y miren que aquí nos cuadra perfectamente, entonces vamos a cortar exactamente igual como cortamos la otra parte, para esta clase de blusa necesitan una tela que tenga bastante caída, que sea delgada, que sea suave para que les quede bien la blusa, ahora para saber el tamaño de las tiras que vamos a cortar voy a ver cuánto hace falta hasta la parte de arriba, unimos aquí la sisa y voy a medir desde arriba hasta donde está la blusa y hay 10 centímetros, por lo tanto esa es la medida que debo utilizar para cortar las tiras en esta parte voy a sacar un trozo de tela que es para fruncirla, que es la que le voy a poner arriba donde van las tiritas de la blusa, esto es a opción personal, si ustedes lo quieren hacer así, si no, no lo hagan y para sacar los sesgos que van en la sisa y en el escote deben sacarlos así, sesgados, para que les puedan quedar bien, entonces voy a sacar varios y luego los vamos a unir para poder coserlos a la blusa entonces en los escotes voy a hacer un fruncido, en caso de que ustedes no quieran esto fruncido le quitan un poquito del ancho al escote pero se ve muy bonito así fruncido, entonces voy a utilizar uno de los sesgos que he cortado y lo voy a coser en el escote así por el revés y vamos a estirar un poquito el sesgo para que no se nos vaya a caer el escote y bueno aquí ya terminé, entonces lo ubicamos hacia el lado derecho de la tela y vamos a doblar dos veces escondiendo la costura que ya hemos hecho y vamos a hacer una sobre costura y le debe quedar así de esta forma y así ya hemos terminado el sesgo del escote, ahora vamos a tomar otro sesgo y lo vamos a ubicar aquí en la sisa, entonces hacemos lo mismo le cosemos a un centímetro estirando un poco la tira del sesgo para que nos quede bien y lo mismo vamos a hacer también del otro lado con otra tira, la cosemos a un centímetro y vamos estirando para que nos quede bien la sisa, como en este caso la tira de los sesgos no me alcanza entonces la voy a unir con otra así de esta forma, vamos a coser para que nos quede más larga y así nos alcance para la otra parte de la gluza, entonces ubicamos la otra parte así como les estoy mostrando y este sesgo seguiría en la sisa así de esta forma, pero antes vamos a medir, recuerden que habíamos medido la blusa y tiene 10 centímetros en esa parte así que como es el doble serían 20 centímetros, eso es lo que debe medir la tira de aquí de donde terminamos el escote hasta donde debe empezar el otro escote, entonces ahí hacemos una marca a los 20 centímetros y vamos a poner un alfiler para empezar a coser de ahí hacia el otro lado de la sisa y lo mismo vamos a hacer del otro lado miden en este caso la medida que les haya dado a ustedes su blusa o su camiseta y van a poner un alfiler y ahora sí vamos a terminar de coser a un centímetro también estirando el sesgo y aquí ya nos quedó listo, entonces vamos a ubicar la blusa por el derecho y hacemos lo mismo que hicimos en el escote, doblamos dos veces y el sesgo así una vez, dos veces tapando la costura que hemos hecho y vamos cosiendo y aquí simplemente van a seguir doblando dos veces y siguen cosiendo hasta el otro lado y bueno ya aquí terminé de coser, entonces así nos van quedando las tiras de la blusa, ahora voy a tomar las otras tiras que he cortado, estas miden 7 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo, le voy a hacer un dobladillo en la orilla y en las puntas también y ahora la voy a fruncir por el centro que es la que vamos a poner en las tiras de la blusa, como les dije esto es a gusto personal, si no se las quieren poner simplemente dejan la blusa así, las vamos a coser por encima de las tiras que ya hemos cosido en la blusa y ahora sólo falta coser la blusa por los costados, la van a cerrar, también le hacen zig zag o la fileteadora si tienen y también vamos a ir planchando, aquí ya también hice el ruedo en la parte de abajo y eso es todo, como pueden ver es una blusa muy fácil de hacer, muy práctica, la pueden usar de esta forma o pueden amarrar una tira o coser un elástico en la parte de abajo y les queda así como les estoy mostrando en la foto, así que espero que les haya gustado este tutorial y no olviden darle like y suscribirse a mi canal